En el estado de Táchira, la ola de calor está elevando las temperaturas a 39 grados, con una sensación térmica de 47 grados en municipios fronterizos con Colombia. Mientras tanto, en la zona de montaña se han presentado precipitaciones con granizo. La ola de calor se ha sentido en los últimos siete días. El intenso sol con altas temperaturas se mantiene desde tempranas olas de la mañana hasta caída a la tarde. Temperaturas que han superado los 39.3 grados Celsius en zonas como es la zona frontera, municipio de Bolívar, municipio de Pedro María Oreña, en el cual se han percibido estas temperaturas o se han registrado. Las sensaciones térmicas se han registrado entre 45 y 47 grados. Las atenciones a ciudadanos en calles y avenidas por efectos de la ola de calor ha aumentado. Protección Civil llama a la población a tomar precauciones. Fundamentalmente, la orientación que hemos dado desde aquí a Protección Civil es la hidratación permanente de cada uno del ciudadano que transita en las principales arterias viales o está en conducción de un vehículo. Bueno, están haciendo vida propia en diferentes municipios del estado. Asimismo, la alimentación, de igual manera, es fundamental antes de salir de sus hogares. Mientras tanto, en los municipios de montaña las temperaturas están descendiendo y ha llovido granizo. Son las montañas como el día de ayer, que se generó algunas precipitaciones, inclusive con granizo, un fenómeno metrológico que es prácticamente natural, que eso tiene que ver con las lluvias sólidas que se dan, producto de la topósfera. En Táchila, Fabiola Niño, Televen.